Con el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud para la población sin cobertura de seguro en el territorio nacional, el gobierno aprobó un decreto de urgencia que establece medidas para un aseguramiento universal de la salud. Expertos saludaron este importante paso. Se puede hablar de que se está construyendo sobre la base de la experiencia que hemos ganado en estos 10 años. Es una excelente noticia para el país. La cobertura universal de salud es en realidad una política de Estado que ha ido en crecimiento progresivo a través de más de tres gobiernos. Con SDU damos un paso muy importante en el país. El camino hacia el aseguramiento universal es el camino hacia tener ciudadanos que reciben la atención que requieren en el momento, que lo requieren con la calidad que todos los ciudadanos peruanos merecen. El decreto de urgencia lo que está mostrando es la importancia de lograr protección financiera para todos los peruanos, disminuir desigualdades, inequidades. Temas pendientes tienen que ver con la parte prestacional, que se anclan en una reestructuración del primer nivel de atención. Felicito al Ministerio y al Gobierno por la decisión que ha tomado y, por supuesto, todos los miembros de la comunidad de salud pública respaldamos esta medida que se ha adoptado. Todos tenemos derecho a la salud en el Perú. Gobierno del Perú, el Perú primero.